Sobre las personas privadas de su libertad, se reporta un caso positivo más y se mantiene en ocho casos positivos de personas que están siendo monitoreadas y atendidas permanentemente en las instalaciones del CIEPA. Y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante nos reporta dos nuevos fallecimientos de poblanos en el extranjero para un total de 638 poblanos migrantes fallecidos confirmados al día de hoy. Estos dos eran originarios de Puebla y de Tepanco de López. Un total de 104 mujeres y 534 hombres al día de hoy, gobernador.